No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. El extremo o lateral derecho es Neider Mena, es nuevo jugador de la América de Cali. Llega libre y su último equipo fue el Deportivo Pasto. Tiene 24 años, mide un metro con 77 centímetros y su pie hábil es el derecho. A su corta edad, Mena ha vestido las camisetas de jaguares, patriotas y correcaminos en la segunda división del fútbol mexicano. Llegó al Deportivo Pasto a mediados de 2020 y en su última temporada con el equipo nariñense, disputó 3.325 minutos entre Liga Copa y Copa Sudamericana, donde fue titular en 37 ocasiones y marcó dos goles. Desde hace algunas semanas, América de Cali habría mostrado interés en contratar al jugador, pero se había dicho que su representante lo quería ubicar en el fútbol del exterior. Incluso, a último minuto, Mena estuvo en negociaciones con millonarios, pero terminó aceptando la oferta del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio. Sneijder Mena también hizo parte del morfocíquico que realizó la selección Colombia a mediados de 2021. Se espera que el jugador de 24 años presente exámenes médicos y firme su contrato como nuevo jugador escarlata, que será hasta diciembre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!